A deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Eugenio, Mario, salvo de regreso por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludarlo. Bueno, sin perjuicio de que lo hemos señalado por semanas, semanas, semanas y meses, a propósito de los problemas que se están dando también en las farmacias, por este delay que hay entre las operaciones de las horas sociales, de las prepagas, se ha vuelto a poner en el tapete, algo que no salgo en este espacio del que ustedes participan, lo hemos insistido, también con los problemas que hay de provisión de prótesis y de todo tipo de elementos que tienen que ver con lo importado. Y antes de que me responda, Eugenio, ya le doy la buenas tardes también a Adrián Troco. A Adrián Mario, saluda. Gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí está. Bueno, primero, Eugenio, el tema de lo faltante de esto, porque a lo mejor hay como una discriminación. Recién hablábamos con Ramiro Castiñera, que es economista, respecto a quién le dan los dólares para importar, para importar, pero el tema de salud sigue siendo crítico. Absolutamente. Y en el caso particular de lo que hemos... Todos los días conocemos un problema nuevo, ¿no? Pero en términos de las últimas 48 horas, el tema de medicamentos, que salió del colegio farmacéutico de provincia de Buenos Aires a levantar, tiene que ver con lo siguiente, es un problema muy obvio, si se quiere. Hubo un acuerdo para no aumentar los medicamentos a principios de agosto hasta fines de octubre. Ahora bien, ese acuerdo que fue anunciado por el propio ministro públicamente el 10 de agosto, el día 14 de agosto cesó, porque vía la devaluación de ese día, los medicamentos aumentaron un promedio del 27%. Y lo que está ocurriendo hoy es que el convenio vence a fines de agosto y las prepagas pagan a 30 o 60 días, pero fundamentalmente IOMA y PAMI, que son el 70% de quienes consumen el medicamento en provincia de Buenos Aires, sus beneficiarios, pagan a 90 días o a 120 días. Entonces, ¿qué ocurre? Las farmacias, que son comunitarias, no hay redes de farmacias en provincia de Buenos Aires, por ley, las farmacias de proximidad. Claro, no pueden sostener el precio para que haya reposición a fines de octubre, que va a venir, suponen, aparte de este aumento del 14 de agosto, otro similar de alrededor de 30 puntos. Por lo cual, han señalado que no van a poder proveer medicamentos con descuento, por ahora fue la advertencia, hoy hubo una nueva reunión, estoy en contacto con la asociación y con el colegio, pero ya hay muchos insumos que no se están otorgando. Obviamente, por ejemplo, hay un detalle que ha incorporado el doctor Gemino, que es clave, o sea, IOMA y PAMI, que son, digamos, el Estado, de alguna forma, concentran el 70% de las compras. Claro, es la tasa de uso más alta en todas las provincias. Y también, con estas características, en las distintas provincias, está pasando con APROPS en Córdoba, está pasando con la obra social en San Juan, hoy estuve hablando recién, acabo de hablar con un colega tuyo de Córdoba, esta mañana con la radio ALA de San Juan, exactamente el mismo problema. Bueno, se suma este problema estructural, esta crisis estructural, que tiene el servicio de salud. Bueno, Adrián, contigo, volvemos a lo que venimos hablando a lo largo de toda esta campaña política. Hubo un nuevo debate, ayer mismo, entre los candidatos a vicepresidente, y no sé, si yo me perdí algo, pero la palabra jubilados, ausente. Sí, sí y no, no se dijo absolutamente nada, pero el silencio es ensordecedor. Massa anunció un par de cosas la semana pasada, no quiero decir grandes inventos, pero de alguna manera hay que decirlo, claramente con sentido de la precariedad de la campaña y de los apuros de la campaña, pero de movilidad, de actualizar las remuneraciones, de trasladar esto que parece una miseria en términos de números reales, de cuánto es el bono, a los que le pagan la mínima, pero que porcentualmente significa un incremento muy grande, al resto de los jubilados, que son los que aportaron, los que tienen una jubilación mejor, ya no sé cómo calificarla, mejor que la mínima, muy mala, pero mejor que la mínima. Esos son los que siguen siendo, no olvidados, no creo que sean olvidados, simplemente que están fuera del discurso, porque sin lugar a dudas, el plan es mantenerlos en este estado de desesperación total. Los tres anuncios que hizo Massa son graciosos, si no fueran trágicos. Uno fue el aumento de los... y la posible incorporación, porque en realidad tampoco salió, de las rentas vitalicias que cobran sumas absolutamente ridículas, ridículas es, yo he visto algunos casos que al día de hoy están cobrando 15.000 pesos de haber de pensión o de retiro por invalidez. Y acá, Rabert ha demostrado nuevamente su incapacidad total para comprender de qué está hablando, porque sacaron un panfleto, sacaron un PDF, explicando lo que iban a hacer y dicen que las jubilaciones de la FJP, en algunos casos, hablan de las jubilaciones, los retiros y las pensiones. Las jubilaciones no existen porque nadie llegó a tener 30 años en la FJP. Las jubilaciones son mixtas y en ese caso, esas jubilaciones tienen ya la garantía de la bar mínimo. O sea, no saben de lo que están hablando, pero en resumidas cuentas, la noticia fue aquellos que cobran una renta vitalicia y que cobran menos que la bar mínimo, en algún momento, de alguna manera, le van a dar un suplemento para que cobren la bar mínimo. Lo ridículo de esto es que, por ejemplo, Mirta Tundi, que es el Frente Renovador, tiene presentados dos veces un proyecto de ley para esto. Cuando el señor Sergio Massa estaba al frente de la Cámara de Diputados, en ese momento, no le pareció oportuno darle curso a este proyecto de ley, pero sí ahora, entre, bueno, Gallos y Medianoche, es un proyecto en el aire. De hecho de esto, solo una nota, tenemos algunos casos emblemáticos, pero fuera de la cosa exagerada, es común que el análisis de una persona que viene de capitalización con un retiro por invalidez o una opción por ofrecimiento que está cobrando menos que la bar mínimo, va a cobrar el doble la bar mínimo. Digo, tengo un caso que se cobró hace muy poco, que tiene algo de particular, que tiene sentencia de 2019, ANSES, por supuesto, lo apeló hasta cierta la sentencia, pero después de una sentencia apeló las aprobaciones de las liquidaciones. Por vía judicial, a través de un embargo, logró que primero la aprueben, una verca actualizada al día de hoy, está en el orden de los 800.000 pesos, pero en agosto de este año estaba cobrando 30.000, pasó de 30.000 a 800.000 vía embargo, y lances, sigue sin respetar la sentencia. Entonces, estas disparidades salvajes, esta sentencia de 2019, con dos aprobaciones de liquidaciones, una de primera instancia y una de Cámara, esto que esta chica raberta no respete las sentencias, pero salga a decir que los que cobran menos al mínimo lo van a pasar al mínimo, yo me lo tomo, perdón, personalmente, como una toma de pelo, porque yo voy a tribunales y escucho lo que dicen los abogados en nombres de lances diciendo que no le van a pagar nada, o palabra más, palabras. Este es uno de los anuncios, el otro sí me parece importante que se sepa realmente que tenga un poco de difusión, a pesar de que sea hacerle campaña a alguien que me molesta la forma en la que se campaña, pero restituyeron la jubilación anticipada a aquellas personas que tienen menos de la edad jubilatoria, 10 años menos de la edad jubilatoria y tienen los 30 años de aporte, podrían acceder a una jubilación antes del tiempo en la medida que tengan los 30 años y cese. Esto también se sacó por un decreto de un día para el otro. Así que bueno, son anuncios que dejan a la enorme mayoría de los jubilados afuera, pero tratan de mostrarse cerca de los jubilados. Bueno, para cerrar, sigamos de cerca el próximo domingo el debate entre los candidatos a presidente que llegan a la barotage a ver si por lo menos este tema alguno de los dos lo puede plantear, sobre todo de este retraso que nosotros venimos calculando mes a mes, semana a semana de casi el 80% que se comió la inflación de capacidad adquisitiva de los ingresos de los jubilados. Eugenio, Adrián, muchas gracias por habernos acompañado, son muy amables como el doctor. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Igualmente, chau, Adrián, gracias. Un saludo a ustedes. Bueno, ahí estaba, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semina, el doctor Adrián Trocoli, abogado previsionalista. Bueno,